Hola, muy buenas noches para todos. Estamos muy contentos de tenerlos en este espacio. Bienvenidos al evento de lanzamiento en el marco de nuestro nuevo programa, La Maestría en Educación STEAM. Esta noche tendremos un foro de discusión titulado Educación STEAM, retos y oportunidades para el desarrollo educativo en las regiones. Nos acompañan expertos en el tema nacionales e internacionales. Vamos a tener una agenda muy nutrida. Vamos a iniciar con un saludo de parte del director de la Escuela de Ciencias Básicas, escuela que acoge esta nueva maestría. Nos acompaña el profesor Edgar Barón. Él va a darnos un saludo de bienvenida. A continuación, vamos a dar paso a la presentación de la maestría a cargo de la profesora Sandra Rojas, quien es la coordinadora del programa. Y enseguida iniciaremos con este foro de discusión. Nuevamente, gracias por acompañarnos esta noche. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de la casilla de preguntas y respuestas. Pueden hacer por allí sus comentarios, hacer sus preguntas y por allí mismo les iremos respondiendo. Recuerden que además, si tienen preguntas sobre el proceso de inscripción o matrícula de la maestría, también pueden hacerlas por allí. Les estaremos contando además sobre los alivios financieros que tenemos en este momento y sobre las fechas de inicio de clase que están al finalizar este mes. Entonces, para no tener más preámbulos y para dar inicio, quiero invitar al profesor Edgar Barón, director de la Escuela de Ciencias Básicas, quien nos dará el saludo de bienvenida. Hola Edgar, buenas noches y bienvenido. Laura, muchas gracias por la presentación. Les doy la bienvenida en nombre de la institución, a todos ustedes nuestros especiales invitados en este evento de lanzamiento de nuestra maestría en Educación STEM, en nombre también de nuestro decano Rafael García, y en nombre claramente de la Facultad y de nuestra Escuela de Ciencias Básicas, que presenta hoy de manera oficial este programa que ha sido pensado durante un muy largo tiempo para poderlo llevar a cabo. Hicimos una gestión bien importante, una propuesta que efectivamente da respuestas al país, que en este momento nuestro país lo está requiriendo de manera importante, ese trabajo con la educación STEM, y pues nos lanzamos justamente a hacer este tipo de propuesta que nos la aprobó el ministerio con todos los lujos, aunque normalmente lo hace cuando una propuesta está bien establecida y muy bien fundamentada. En este sentido, nuestra maestría, pues ya lo van a ver a lo largo de la sesión, pretende efectivamente empezar a trabajar justamente en la educación STEM, ese reto importante que genera oportunidades de desarrollo educativo, no solamente en la ciudad de Bogotá, justamente está pensado también para las regiones del país, que es donde claramente tenemos una incidencia importante y tenemos la oportunidad de ayudar a salir a nuestro país con una propuesta educativa muy bien pensada, muy bien establecida, robusta, y que está acompañada de un grupo de profesionales que ha logrado hacer una sinergia importante para que el producto que hoy estamos lanzando, que es nuestra maestría en educación STEM, sea un producto de altísima calidad y pensado efectivamente para poder empezar a desarrollar en nuestras regiones este trabajo con la educación STEM, que es tan valioso, oportuno, necesario, y que en este momento llega justamente en el tiempo en que se requiere. Les agradezco mucho su asistencia para con este evento, espero que lo disfruten un montón. Y como dijo Laura, estamos muy atentos a recibir las preguntas que ustedes tengan asociadas con lo que nuestra maestría propone en todos los aspectos, no solamente académicos, sino también los aspectos administrativos para cuando ustedes decidan ya hacer parte de este grupo selecto de estudiantes con los que vamos a abrir esta primera corte de estudiantes que van a salir a ayudar a nuestro país, apoyarlo, y a generar unos cambios fundamentales que se están requiriendo en este momento. Muchísimas gracias nuevamente, bienvenidos. Laura, muy amable. Gracias, profe Edgar, muchas gracias. Bueno, así es, vamos a continuar. Recuerden, por favor, al final de la sesión tendremos un espacio disponible para responder todas las dudas e inquietudes que tengan, sin embargo, pueden ir haciéndolas a lo largo de la charla en la casilla de preguntas y respuestas. Recuerden también que deben diligenciar el formulario de asistencia, que en un momento se los vamos a poner aquí, para poderles enviar información de interés sobre el programa, sobre los videos financieros, y sobre esos momentos importantes del programa, para que ustedes estén enterados. Muy bien, damos inicio entonces. Quiero darle paso a la profesora Sandra Rojas. Ella es la coordinadora del programa, gestora además de este programa, y ella nos va a presentar justamente esta noche la maestría. Una maestría innovadora que propone cosas muy interesantes y seguramente desconocidas para algunos de nosotros. Entonces, quiero darle paso, profe Sandra, buenas noches. Adelante con la presentación de nuestra maestría en Educación STEAM. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Entonces, creo que aquí ya estamos viendo mi pantalla. Sí, señora, ya se ve. Bueno, listo. Entonces, pues, es un gusto para mí, como lo mencionaba el profe Edgar, poderles presentar la propuesta de esta maestría. Esta es una maestría de tipología en profundización. La tenemos formulada para tres semestres, con un número total de créditos de 42. Está inscrita, pues, a la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, en particular, pues, a nuestra Escuela de Ciencias Básicas. Y, pues, está vinculada, está inscrita en el Ministerio de Educación, en el campo amplio de educación, y como campo específico y detallado a programas y certificaciones interdisciplinarios relativos a educación. Con este programa, lo que queremos es impulsar la formación de profesionales que contribuyan al cambio educativo en los diferentes niveles de educación de nuestro país. Y, pues, digamos que también, pues, abriendo la oportunidad, ¿por qué no?, a nivel internacional, de tal manera que puedan profundizar en el aspecto de la integración de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y que con estos conocimientos estén en la capacidad de proyectar propuestas educativas o curriculares en un marco innovador, con el propósito de que puedan promover el desarrollo de vocaciones, el cierre de brechas e inclusión en las áreas STEM, y contribuir a la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Todo ello, pues, teniendo en cuenta las condiciones y necesidades de las regiones. Nuestra maestría, digamos, en particular, que se resalta, que es un programa que promueve la innovación y la transformación curricular, dado que este es uno de los principios y los propósitos de la educación STEM, y, pues, a través, como les mencionaba, desde la integración de estas áreas. La idea es que podamos ofrecerles oportunidades a nuestros estudiantes de crear experiencias de aprendizaje que efectivamente contribuyan a estos tres temas en los cuales nosotros nos vamos a centrar en nuestra maestría. Primero, lo que es el, digamos, el fomento de la cultura científica, el desarrollo de vocaciones y la inclusión, y el cierre de brechas. Así como, pues, digamos, el desarrollo de competencias en estas áreas. De tal manera que, efectivamente, con estas actividades, con esas experiencias que ustedes puedan crear, puedan llevar a sus estudiantes una nueva forma de llevar la educación, la enseñanza y el aprendizaje, en donde ellos vean oportunidades de dar solución a problemas reales de sus propios territorios. ¿Por qué es relevante nuestro programa? Porque, pues, impulsamos la innovación educativa. Estudiamos, la idea es promover el estudio de esas necesidades formativas de nuestras nuevas generaciones. Todo ello, pues, denmarcado a las problemáticas de la educación de STEAM. Que tenga un impacto social, digamos, que contribuyamos a incentivar esas vocaciones y el desarrollo de profesionales en la participación de la resolución de problemas a nivel local y global. Y un aspecto muy característico de nuestro programa es que tiene un enfoque territorial porque, digamos, busca, reconoce y busca atender esas necesidades formativas específicas de la región de cada país, teniendo en cuenta, pues, esos procesos de diagnóstico y caracterización y que los podamos desarrollar a través de propuestas educativas. Lo que esperamos que obtengan de este programa es, pues, inicialmente, pues, un conocimiento profundo sobre esos elementos teóricos y prácticos. Nuestra mayoría de módulos tienen un enfoque teórico y práctico. Es decir, que además de dar esos fundamentos, pues, la idea es que los puedan poner en práctica en sus propios territorios. Que estén en la capacidad, pues, también de formular esas propuestas educativas innovadoras, que desarrollen una visión crítica y constructiva para abordar esos retos educativos de acuerdo a las necesidades y potencialidades de nuestros territorios. Y contribuyamos, efectivamente, a fomentar la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad, pues, a partir de nuestros procesos educativos. Nuestro plan de estudios, como lo mencionaba el profe Edgar, digamos que fue construido a partir de identificar, pues, cuáles son esos principios de la educación STEM, qué es lo que se espera desarrollar. Trabajamos los tres problemas que les estaba mencionando. Son unos temas particulares que se abordan en cada semestre. Y en el diseño, pues, de este plan de estudios de los módulos, hemos seleccionado, pues, digamos, expertos, pero que también tengan esa experticia teórica, pero también tengan experticia en el campo, para que, pues, puedan reflejar todos sus conocimientos en estos módulos. Tenemos, pues, autores, pues, tanto a nivel nacional como internacional. Y esperamos, digamos, que en que puedan desempeñarse, pues, primero que sean unos docentes innovadores desde sus aulas, desde sus instituciones, pero también puedan diseñar proyectos a diferentes escalas, no solamente a nivel de aula o institución, sino que efectivamente, pues, tengan la capacidad de diseñar y de promover proyectos a nivel, a diferentes niveles territoriales que estén en la capacidad, pues, efectivamente, de gestionar asesorías de propuestas educativas integradoras en ciencias y tecnología, liderar equipos multidisciplinarios en proyectos educativos de STEM, y, pues, también, pues, asesorar la gestión de proyectos a nivel intra e interinstitucionales de educación STEM. Entonces, pues, esperamos que este programa, con esta propuesta, pues, efectivamente podamos contribuir a una transformación e innovación educativa en nuestro país. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Creo que ha sido un abrebocas preciso de nuestra maestría. Esperamos, por supuesto, que esto los anime cada vez más a conocer y a unirse, por supuesto, a este programa hermoso que hemos lanzado este año. Vamos a dar inicio, entonces, profe, si estás de acuerdo en la discusión. Ya están con nosotros nuestros participantes. Tenemos tres personas que nos acompañan, que son expertas en temas de tecnología, unos con un perfil de docencia, otros enfocados un poco más en el sector productivo. Y, pues, vamos a trabajar el tema de esta noche, que tiene que ver justamente con STEM, pues, en la educación. Entonces, profe, si quieres dar paso inicialmente al foro y a los invitados. Bueno, gracias, Laura. Para nosotros es un gusto haber invitado a la red STEM Latam Latinoamérica, ya que, pues, ellos son una de las organizaciones que han impulsado, pues, el desarrollo y, digamos, la declaración de territorios de STEM, tanto a nivel nacional como internacional. En particular, pues, le agradecemos la participación, pues, a Enrique Guad, que, pues, ha trabajado con la Fundación Internacional Siemens desde el 2009. Es la representante de la Oficina Regional de Siemens para Latinoamérica. Y, pues, digamos que desde su oficina principal en Chile, pues, siempre ha sido la responsable de gestionar alianzas, proyectos, plataformas y redes relacionadas con el área de la educación, en particular, pues, con el énfasis en Educaciones STEM. Por otra parte, pues, la acompaña Andrés Muñoz, coordinador de alianzas intersectoriales de la red STEM Latinoamérica, acá en Colombia. Y ellos, pues, nos van a acompañar en esta primera parte contándonos, pues, digamos, sobre la red y en ese trabajo que ellos han desarrollado en acompañando a diferentes territorios en esa implementación y en la declaración de territorios STEM más, cuáles son esos retos y oportunidades que han identificado para el desarrollo educativo en las regiones, en particular en nuestro país. Y luego, digamos, le daremos paso al profesor Alex González, profesor docente del área de tecnología y que ha sido el líder de Barranquilla en la declaración de territorios STEM. Entonces, pues, para que nos pueda contar, pues, su experiencia de cómo fue, cómo ha sido todo este proceso, digamos, de apoyo a la declaración de territorios STEM de la ciudad de Barranquilla. Entonces, pues, les doy el paso a Andrés y a Enrique y les voy a compartir ya. Permítame y les doy compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, se ve perfecto. Sí, están todos en pantalla. Entonces, Enrique y Andrés, un gusto tenerlos acá y un agradecimiento muy especial por todo el apoyo que nos han dado al programa. Sandra, un gran saludo desde un muy oscuro ya Santiago de Chile. Ustedes me ven desde una penumbra así como terrible porque ya aquí está de noche. Un gran gusto estar no solamente con Andrés, sino también con Alex, con quien hemos conversado millones de veces. Genial, Alex, que estés aquí con nosotros porque en conjunto los tres sabemos que es este ejercicio que queremos compartir con ustedes, que es la Red STEM Latinoamérica. Un par de filminas de apoyo esta noche, pero con ganas de hacerles ver que hay posibilidades certeras de hacer comunidad, de colaborar y de bajar barreras para lograr aquello. Y aprender que cuando hay un propósito común muy fuerte, muy fuerte, la motivación intrínseca a veces supera, afortunadamente, la motivación extrínseca. Y yo creo que Alex lo sabe muy bien y Andrés, que hace parte fundamental de nuestro equipo de la oficina regional de Siemens Trifton en Latinoamérica, lo va a corroborar. Yo quisiera participarles un par de ideas que hemos puesto también en filminas para que aquellos que están presentes y conectados y tal vez los que después se conecten vean por qué encontramos tan importante este ejercicio del Politécnico de lanzar esta maestría. Es un momento muy, muy importante para la red también, porque de forma tan acuciosa en que se han ido tejiendo los elementos para decir, ¿habrá una maestría de educación STEM para Colombia? Bueno, desde la Red STEM Latinoamérica estamos super atentos porque hay muchas personas que de seguro querrán entrar a participar de este tan importante programa. Ustedes ven aquí la filmina. La Red STEM Latinoamérica tiene como idea fundamental ser un ecosistema de innovación social y educativa en la región. De modo que nosotros estamos mirando más allá del espectro puramente, digamos, educativo, escolar, para decir, sí, hay que integrar elementos de STEM, para decir, hay que integrar esos elementos de STEM en la formación integral de hoy y de mañana, sí o sí, en Latinoamérica y en todas partes, porque aquí estamos apuntando a decir, ¿educación STEM para qué? Y educación STEM para qué tiene que ver con repensar la educación para que todos nosotros, que estemos en los territorios, en los distintos contextos, en Colombia y más allá, particularmente en Latinoamérica, pensemos qué es lo que hace falta para que la educación también tenga un cierto impacto en mejoras de calidad de vida para todos y todos. Si me permiten, pasen a la siguiente filmina. Solamente muy, muy breve, porque aquí los protagonistas no somos los de Siemens Stiftung, sino para que ustedes tengan un encuadre por qué estamos teniendo aquí una voz. Siemens Stiftung, que quiere decir Fundación Siemens, es una fundación creada en el 2009 que desde el primer momento dijo, nosotros no vamos a estar en Alemania, vamos a estar en todas partes y particularmente Latinoamérica. Y vamos a mirar dónde podemos, desde el rol que nos compete y que tenemos posibilidades, dónde podríamos contribuir en una idea de plural, de construcción y de colaboración permanente. Y lo que aquí aparece en esta filmina y que está, digamos, puesto en azulito, es que sepan que nosotros estamos apuntando desde la educación fundamentalmente a combinarlo con la idea de cómo desde la educación se puede mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida en comunidades, muy, muy, muy conectado con el tema de acceso a servicios básicos, muy de pensar qué es eso de las sociedades conectadas y muy particularmente poner en foco el gran tema de sostenibilidad planetaria que tiene mucho que ver con clima. En ese sentido, decirles que estamos actuando con muchos aliados en varias partes a nivel internacional, pero desde el 2009 estamos con Latinoamérica, seguiremos con Latinoamérica y tenemos una oficina regional en Santiago de Chile, pero con, ¿no es cierto?, expertos como Andrés, con muy importantes actores como Alex, aquí presente, con quienes estamos ideando hacer cosas en conjunto. Siguiente, por favor. De modo que solamente para dibujar aquí por qué Simon Stifton está presente en Latinoamérica y por qué en esta discusión y por qué nos hace mucho sentido el que haya una maestría en STEM en Colombia y ojalá en muchas otras partes. Son estas tres temáticas foco en que nos estamos abocando y que tienen todo que ver con lo que Sandra acaba de resumir, que tiene que ver con el corolario, ¿no es cierto?, de la maestría misma. Porque al final, ¿educación STEM es para qué? Y apunta a esto muy importantemente. Siguiente. En ese sentido, Simon Stifton, pero también la red STEM en las conversaciones vívidas que estamos sosteniendo día a día y que son muy interesantes, afortunadamente porque no terminan nunca, sino que siempre hay una pregunta adicional y vamos adentrándonos. Es, ok, educación STEM plus, y el plus es muy importante, es apunta a qué? Apunta a realmente tomar en serio el aprendizaje activo, el aprendizaje en contexto, el no temer a salir, digamos, de las verticalidades disciplinares para ir hacia una interdisciplinariedad sin dejar de reconocer que hay conocimientos y competencias fundamentales y aprendizajes fundamentales que sí se tienen que asegurar, ¿no es cierto?, pero también hacia una mirada de futura de qué es lo que en realidad debería aportar la educación y, por tanto, cuáles son las habilidades. Aquí está el tema de las habilidades del siglo XXI, la hemos escuchado hasta la saciedad. Podríamos darle otro título, pero en el fondo lo que está aquí puesto abajo en la filmina es lo realmente esencial y creo que quienes estamos aquí compartiendo este escenario y quienes estarían tal vez conjuncionándose luego estaríamos de acuerdo en que en realidad tenemos que preparar, ¿no es cierto?, a nuestras niñas y niños, jóvenes y adultos a lo largo de la vida hacia una sociedad que está cambiando, hacia una situación en la que tenemos que mirar a ver cómo la entendemos, cómo nos comprendemos y cómo en conjunto somos capaces de solucionar temas. Siguiente. Miren, la red STEM Latinoamérica que ustedes ven aquí en esta filmina puesta en un grupo de personas, en realidad es un ecosistema de una red de redes, de un montón de personas en las que también quienes estamos creyendo que un ejercicio como el que está disponiéndose aquí es muy necesario. Anualmente, la red STEM Latinoamérica, que hoy en día reúne a un pocotón de instituciones de muchos países de la región y más allá de Latinoamérica, pues nos hemos puesto de acuerdo en un ejercicio de co-construcción sobre una declaración, una declaración que es súper corta, que es la que ustedes ven en esta filmina. Tiene todo que ver con un propósito común que no pasa por financiaciones, que no pasa por poner barreras y decisiones, ¿no es cierto?, de cómo comparecer y cómo interactuar, sino que baja las barreras. Dice que la colaboración efectiva y genuina debiese ser lo que nos convoca, lo que hace que nos apropiemos, ¿no es cierto?, de instancias y pensemos y hagamos en conjunto. No lo voy a leer porque lo pueden leer, es cortito, pero esto es realmente el corazón de la red STEM Latinoamérica a la cual quisiéramos, en conjunto con Andrés, con Alex y muchos otros en Latinoamérica, invitarles a ser parte. Siguiente. Aquí las acciones que impulsa la red. Ustedes, por favor, miren y ven aquí en Bolts, ¿no es cierto?, resaltado lo que es muy importante, pero lo que quiero resaltar ante todo es, este es un ejercicio de mesa franca, este es un ejercicio en el que acuden quienes estamos interesados en compartir con otros, ponemos a disposición en una idea de educación abierta, de proyectos de educación abierta, lo que sabemos, y también sabemos que quienes están en esta mesa, del otro lado o al lado nuestro, ponen lo mismo a disposición y podemos intercambiar. Esto es una situación de trueque que, pues ustedes conocen, ¿no es cierto?, toda la idea de UNESCO respecto del movimiento educativo abierto, que en la red nos es muy esencial. Y lo que ponemos en la mesa son todos los recursos educativos abiertos, las prácticas y proyectos educativos abiertos que en Latinoamérica estamos viendo, que queremos visibilizar, que queremos compartir, y que ojalá en conjunto pudiésemos fortalecer. Siguiente. Y es entonces esta idea absolutamente simplificada de lo que estamos apropiándonos quienes nos sentimos parte de la red. Y es justamente eso que puntualizaba yo al principio y que también la profesora Sandra dijo. La red STEM es una gran idea. Es una gran idea de gran motivación que puede hacer implosión muy rápidamente si es que nosotros aminoramos esfuerzos. Pero en la idea de pensar que realmente la educación tiene que migrar hacia otros fueros, tiene que integrar elementos que, pues, tal vez hace 150 años estaban más presentes, pero que ahora tiene que volver a integrarse, es pensar en una especie de flor. Piensen que el centro de la flor es la idea del propósito común. Alrededor de ella pensamos en cómo podemos hacer confluir las muchas ideas, capacidades, experiencias, contextos territoriales, necesidades, ideas muchas para poder ordenar este cuento. Esta red es una red que se explica en esta estructura de gobernanza, como la hemos llamado, que es muy descentralizada, que tiene mucho cuidado en que las voces de todas y todos tengan, no cierto, instancias. Y en esas instancias, yo les quiero llevar muy rápidamente por las siguientes filminas, y por tanto les pido un cambio de filmina, pero decirles a la luz de hoy, más de 200 instituciones de 14 países hacen parte y se sienten parte de la red. Nosotros tenemos más de 48 iniciativas de territorio STEM, y aquí mi colega Andrés va a estar hablando más sobre ello. Tenemos mesas de trabajo temáticas regionales que enarboladas, ¿no es cierto?, desde coordinaciones de muchas partes de la región en torno a temas que tienen que ver con STEM y temáticas específicas, y estamos pensando que todo esto podría mover la aguja de la innovación y transformación educativa. Siguiente. Por lo tanto, quiero llevarles también a la luz de este ejercicio de maestría de educación STEM a la red STEM, en tanto que tiene mesas de trabajo regionales que están juntando, ¿no es cierto?, expertise de gente académica, gente que está en proyectos, muchos profesores que están trabajando proyectos en sus instalaciones educativas, en sus instituciones, en sus escuelas, en muchas partes de Latinoamérica, en torno a ocho temáticas hoy. Podrían ser más. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr aquí? es movilizar el pensar y el saber hacer hacia una agenda articulada, ¿no es cierto?, de acción, que siempre esté muy, muy en contacto con lo que es la academia, muy, muy en contacto con las evidencias, muy, muy en contacto también con política pública, pero por sobre todo muy en contacto con la realidad en los contextos territoriales, en las realidades de las escuelas, los profesores, los estudiantes, las familias, la comunidad y el territorio. Aquí estamos entrándonos en la temática que yo quisiera dejar a mi colega Andrés, porque los territorios TEM Plus, que en Colombia han sido, ¿no es cierto?, parte de un ejercicio muy, muy fuerte, muy importante y muy de modelo para, muy admirado, muy observado en muchas partes de Latinoamérica y a nivel internacional, es que, pues, estamos pensando que la red TEM Latinoamérica en su capacidad y en su diario que hacer, de decir, únanse, articúlense, reconozcanse, trabajen juntos, miren temáticas, trabajen complementariamente para realmente aportar al desarrollo integral de comunidades y territorios. Bueno, eso es un ejercicio muy, muy importante de la red TEM Latinoamérica. Siguiente. Una vista general, una vista que tal vez es importante decir, ustedes ven, Colombia tiene de los 48 territorios TEM en Latinoamérica, en ocho países, tiene más de la mitad de todas las iniciativas. Por eso, la maestría en TEM es tan importante, porque va a aportar, ¿no es cierto?, a este ejercicio que requiere mucha sustentación, que requiere mucho acompañamiento, que requiere mucho refuerzo para Colombia, pero miren también el resto de la región. Esta maestría va a ser observada muy seguramente por muchos otros países y muchos otros participantes de iniciativas de ejercicios colectivos, multisectoriales, por incluir la educación TEM, como un elemento innovador transversal para la transformación de educación en el continente. Siguiente. Dentro de la red STEM hay una red muy interesante, que es la red de decanas y decanos de facultades de educación. Actualmente, tenemos ya un corolario de unas 50 universidades universidades de 12 países de la región que han dicho la red nos interesa, la temática nos interesa. Estamos viendo que están pasando cosas y queremos en conjunto mover la aguja hacia una innovación de formación inicial de docentes en nuestras facultades de pedagogía que también adolecen de vacancias y que requieren tremendamente de reformular la importancia para la sociedad de las y los profesores para la formación integral de ciudadanos capaces de llevar adelante este ejercicio grande de sostenibilidad planetaria. Entonces, en la red STEM, esta es una instancia que seguramente para la maestría que hoy se está lanzando no va a ser cualquier cosa. Muy seguramente esta red de universidades que vienen desde México hasta Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, bueno, muchísimos países tomarán atenta nota de lo que desde la maestría y también desde las voces de los profesores se va a se va a a poner en evidencia, se va a discutir, se va a proponer como proyectos, ¿no es cierto?, de innovación necesaria. Siguiente. Aquí, bueno, lo que siempre, lo que siempre es bueno es tener los logos, son ya algunos más, pero quiero decirles con eso que la red STEM Latinoamérica está siendo muy potente, yo creo que aquí hay un espacio en el que todas y todos que quieran hacer parte, también desde la instancia de una voz desde la maestría, podrían, ¿no es cierto?, aportar muy potentes vínculos, muy potentes, digamos, impulsos. Siguiente. y hay un tema que es muy, muy precioso en la red STEM latinoamérica, que es la red de comunidades de aprendizaje de docentes. Ya son más de 400, yo diría que a hoy ya son más de 600 fácil. esta red tiene que ver con el compromiso de profesores como Alex en Barranquilla, que no solamente está trabajando en su institución educativa, sino que desplegó un ejercicio que terminó en territorios STEM Barranquilla. El poder de la voz de las y los docentes es tremendo y queremos honrar y poner en el centro de la red STEM latinoamérica a las y los docentes todo el tiempo. Por eso es tan importante también esta maestría es recoger, desplegar, co-construir y ojalá, diría yo, para bien de la red STEM latinoamérica, que es un ejercicio permanente de co-construcción, ser también los participantes de la maestría una voz, muy candente de hacer preguntas, de proponer cosas y de viabilizar aquello que el profe Alex ha hecho tan, tan especialmente. Yo creo que ahora ya viene la filmina de cierre, así que yo les quiero agradecer, si la pasan, por favor, diciendo que hemos incluso pensado en un nodo muy nuevo en la red STEM latinoamérica diciendo, mire, no todo pasa en la escuela, escuela, comunidad, territorio, muy bien, pero también hay tantos espacios tan relevantes en sociedad, como lo son, por ejemplo, los museos o los espacios de intercambio y participación cultural. En Colombia, pues, hay muchos de ellos, grandes y pequeños. Los grandes serían, tal vez, Maloca, tal vez, Parque Explora, pero hay muchísimos otros que están en regiones, en territorios que merecen toda la importancia, el foco de luz sobre ellos y en Red STEM latinoamérica pensamos que también eso hay que mirar. Tal vez, un elemento para la maestría STEM, ¿no es cierto?, a considerar. Siguiente. Y finalmente, aquí decirles que tenemos en la Red STEM latinoamérica un portal de un centro de recursos educativos abiertos en STEM que es el genuino ejercicio de pensar cosas en conjunto, hacer cosas en conjunto porque crea, reúne actualmente más de 1.800 recursos educativos abiertos que vienen del ejercicio conjunto de latinoamérica para latinoamérica. Aquí no estamos hablando de un Siemens Stiftung que está poniendo cosas allí, aquí estamos hablando de un juicioso ejercicio permanente, muy motivado, que es realmente lo que expresa también el valor agregado de hacerse parte de Red STEM latinoamérica, lo cual quiero invitar. Y con eso concluyo y doy voz necesaria a mis colegas y espero no haber sido demasiado extensiva, pero como ven, esto es un ejercicio de mucha, mucha motivación y fascinación día a día. Gracias. Andrés, nos va a compartir algo. Listo, Sandra, sí, 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 muy breve, un gusto Sandra y muchas gracias por invitarnos a ser parte de este lanzamiento al equipo del Poli por tomar la iniciativa de cubrir una oferta tan necesaria en materia de cualificación de las competencias que tienen nuestros maestros, nuestras maestras y todas las personas que nos dedicamos a trabajar en estos temas de educación que es tan necesario sobre todo para comenzar a generar esos cambios sistémicos a los que le estamos apostando. Yo creo que haciendo el vínculo con lo que nos mencionaba Ulrike, esta visión de América Latina y por eso inicié con este slide de los territorios STEM tiene que ver con una agenda en la que compartimos desafíos, desafíos que están asociados a fortalecer los aprendizajes básicos de nuestros estudiantes. Hoy en día, por ejemplo, en el caso colombiano, cerca de 7 de cada 10 chicos no está logrando alcanzar las competencias básicas que se requieren o el nivel esperado en el área de matemáticas, lo dicen las pruebas PISA y en otras áreas como por ejemplo ciencias, o lenguaje, lo que estamos viendo es que la mitad de los chicos están quedándose por debajo de los resultados mínimos que esperaríamos que lograran al terminar su ciclo escolar y eso nos pone entonces en la tarea de pensarnos estrategias que ayuden a generar esos cambios nuevamente lo repito sistémicos, estructurales de la educación y la manera que hemos encontrado que puede ser más potente es a través de iniciativas de impacto colectivo. Cuando hablamos de impacto colectivo lo que buscamos es poder tener de presente un objetivo común un propósito común que nos mueva como sociedad que nos mueva como organizaciones sociales como instituciones como actores de la educación en nuestro país y que en función de ese propósito común definamos algunas rutas que comiencen como lo decía muy bien Enrique hace un momento a mover la aguja en aquellos aspectos en los que necesitamos tener resultados diferentes uno de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de los aprendizajes básicos y creemos que aquí el enfoque esté más nos puede ayudar no solamente a encontrar maneras más creativas y activas de acceder a ese aprendizaje a esas experiencias de aprendizaje sino sobre todo de acercarnos a la realidad en función de abordar los retos mediante soluciones que podemos co-crear en las instituciones educativas en los contextos escolares pero por otro lado está esas nuevas habilidades que necesitamos desarrollar para responder un poco al mundo al que nos estamos enfrentando el día actualmente y sobre todo a esos desafíos a los que se enfrentan las nuevas generaciones que están formándose en este momento y eso entonces lo que nos permite es encontrar en las iniciativas de los territorios STEM un mecanismo muy poderoso para unir a diversos actores que de diferentes frentes encontremos un sentido común de movilización y de transformación educativa y en eso consiste la agenda regional la agenda de América Latina tiene dos grandes frentes de trabajo por un lado movilizar la agenda de recuperación de aprendizajes que se vieron además muy afectados por la pandemia pero que de tiempo atrás ya venían marcando una brecha insalvable con otras latitudes del mundo nuevamente para hacerles la referencia a los resultados de las pruebas PISA mientras en Colombia solamente tres de cada diez chicos logra superar el nivel mínimo esperado de matemáticas cuando cumplen los quince años que es cuando se aplican las pruebas PISA por ejemplo en el caso de Singapur son nueve cada diez entonces ya se imaginarán lo que tenemos que hacer en términos de esfuerzo y de gestiones para lograr por lo menos acercarnos a la reducción de esa brecha entonces justamente son desafíos que son comunes en toda la América Latina y el Caribe el otro tema de la agenda de la transformación de la educación para responder a los desafíos actuales y surgen entonces los territorios en este momento de estas iniciativas que vemos mapeadas en diferentes latitudes pero con retos pues que son permanentemente compartidos por los por quienes hacemos parte de estas de estas realidades ahora el profe Alex nos va a contar un poco del caso de Barranquilla pero ¿qué tienen en común los territorios STEM? pues claramente como su nombre lo indica una jurisdicción territorial sobre la que se desarrolla una agenda de trabajo colaborativo con actores de diferentes frentes de diferentes sectores la batuta o el liderazgo o el impulso a la iniciativa lo toman en algunos casos los gobiernos locales en algunos otros las instituciones de educación superior en algunos otros casos los maestros como es el caso del profe Alex que desde desde su rol como maestro de institución educativa ha venido impulsando esta agenda en Barranquilla en algunos otros casos organizaciones sociales entonces seguramente varias de las personas que nos están siguiendo en este evento de lanzamiento tienen roles muy disímiles pues la invitación es a que ustedes puedan hacer parte no solamente de la construcción de las agendas de los territorios STEM sino sobre todo liderar esas agendas y bueno en el caso de Colombia ya se dieron cuenta que es bien nutrida pero esto simplemente como para contarles como un preámbulo para contarles algo que hicimos durante el primer semestre del año aquí en Colombia teniendo como base esta red de territorios STEM a nivel nacional lo que hicimos fue una serie de encuentros regionales que nos permitieron identificar cuáles son los grandes desafíos que esos territorios han identificado y los actores que hacen parte de esos territorios han identificado para poder realmente lograr un proceso de apropiación y de adopción de las virtudes que ofrece el enfoque STEMMAS para generar innovaciones educativas mejorar los aprendizajes digamos abordar esos retos educativos de los que mencionamos entonces todos estos encuentros los enmarcamos en algo que estamos diseñando y nuevamente la invitación ustedes pueden ser parte activa de esto es una agenda país una agenda STEM que de alguna manera nos marque un norte una hoja de ruta hacia donde todos independiente a lo que nos dediquemos en el lugar donde estemos haciéndolo podamos contribuir a crear una capacidad para que el país pues pueda digamos aprovechar lo que el enfoque STEMMAS le puede brindar entonces aquí hay como algunos datos de la ficha técnica de esos encuentros porque diseñamos una metodología específicamente para eso pero contarles un poco los resultados entonces y tuvimos 143 organizaciones participantes en la mayoría de los casos era un un participante un actor por cada una de las instituciones hicimos seis encuentros en Boyacá en Valle del Cauca en el eje cafetero en Caribe en Bogotá y en Antioquia de hecho el poli estuvo presente en el encuentro que hicimos en Bogotá y tuvimos la oportunidad de hablar sobre esto que estaban construyendo de la maestría el programa su contenido muy valioso tuvimos de diferentes actores tuvimos organizaciones gubernamentales pero también tuvimos instituciones educativas tuvimos universidades tuvimos cajas de compensación fundaciones empresariales entonces fíjense que esto es un poco el reflejo del tejido que con el que se construyen los territorios STEMMAS fue una convocatoria muy digamos no fue supremamente masiva básicamente lo que hicimos fue identificar contactos que teníamos del proceso de las declaraciones de los territorios y convocarlos a reactivar estas conversaciones pero ya con una sombrilla de pensarnos en una agenda país y aquí algunos de los desafíos que se identificaron entonces lo primero y no es casualidad por sobre todo por la diversidad conceptual que hay alrededor de la educación STEMM entonces se habla de STEMM se habla de educación STEMM se habla de enfoque educativo STEMM algunos hablan de STEAM algunos hablan de STEMMAS STEMMAS H STEMMAS A hay un montón hay una diversidad pero justamente en medio de la diversidad es donde encontramos oportunidades de valor para generar valor a lo que cada uno de nosotros hacemos entonces el primer desafío es cómo logramos una apropiación del enfoque educativo STEMM en el que todos tengamos como una cancha común un punto de partida de entender qué es y qué no es cuando hablamos de STEMM en muchas ocasiones lo primero que se nos viene a la cabeza es el robot la programación y todos estos temas como muy de la T de tecnología pero se nos olvida que hay una cantidad de elementos que están incorporados por ejemplo en la didáctica de la ciencia la matemática en los conceptos básicos de ingeniería que también hacen y le dan vida a las experiencias de educación STEMM entonces entender qué es el enfoque educativo STEMM es un primer punto de partida un primer desafío identificado el segundo tiene que ver con currículos y prácticas pedagógicas y claro yo necesito entenderlo apropiarme del enfoque educativo pero luego lo que viene es el diseño de experiencias y de prácticas que incorporen el enfoque educativo y que al final me permita cumplir unos objetivos de aprendizaje lo mismo el trabajo en red y la colaboración entre actores cómo logramos hacer más sinergias entre tantos actores que estamos haciendo de una u otra manera con uno u otro enfoque educación STEMM lo otro tiene que ver con recursos claramente siempre van a ser necesarios recursos educativos recursos financieros recursos humanos recursos tecnológicos entonces aparece allí con una participación importante lo otro tiene que ver con el acceso a programas rutas contenidos formativos en términos de STEM y al final pues con mecanismos de medición entonces ahí también tenemos una serie de diapositivas que da cuenta de en cada uno de los territorios cómo cómo cambia un poco esa priorización desde que por ejemplo en el caso de Boyacá el más relevante fue la apropiación del enfoque STEMM pero por ejemplo en el Valle del Cauca era el que el más relevante no sé si era por el perfil de las personas que estaban pero fueron los currículos y las prácticas pedagógicas o probablemente también se deba que el Valle del Cauca desde hace más o menos unos ocho años atrás viene desarrollando toda una estrategia de educación STEM que ha llegado a literalmente todos los rincones del departamento entonces ahí uno puede como entender un poco cuál es el origen de esos desafíos otra pregunta que hicimos fueron cuáles son las barreras para desarrollar las agendas de los territorios STEMM uno desafíos un poco como las problemáticas a las que nos estamos abordando y las barreras tienen que ver como con esas piedras en el camino que nos encontramos a veces para poder cumplir los propósitos que nos propusimos en el marco de la agenda del territorio entonces claramente la insuficiencia de recursos financieros es una barrera importante también encontramos resistencia al cambio y falta de comprensión del enfoque STEMM ahí se vincula una cosa con la otra la prevalencia de currículos fragmentados generar digamos que el reto más duro más difícil de las innovaciones educativas no es como tal generar una innovación sino hacerla hacerla sostenible y que tenga un impacto sistémico es decir que que haga parte de una que genere un cambio cultural y en este caso por ejemplo en el contexto escolar da la la estructura tan tradicional que tiene la escuela colombiana es uno de los retos importantes lograr incorporar prácticas pedagógicas que de alguna manera como que desafíen el status quo el status quo la falta de coordinación y colaboración efectiva entre los actores no es tan fácil poner de acuerdo a diversos actores que tienen propósitos comunes pero no siempre logran hacer coincidir las agendas los tiempos los esfuerzos los recursos para poder sacar adelante esta gestión hay ahí otras barreras que identificamos de pronto no tan no clasificadas como estaban en el otro aspecto pero por ejemplo la falta de políticas educativas sostenibles las brechas de acceso al enfoque educativo STEM la falta de sistemas y metodologías que hagan que la ruta sea un poco más clara bueno ahí salieron como muchos temas también hicimos un mapeo de lo que hoy se está haciendo en el país y solamente con esos 143 actores que tuvimos la oportunidad con los que tuvimos la oportunidad de interactuar hicimos un mapeo de 160 iniciativas diferentes que tienen un origen también muy diverso algunas la mayoría la gran mayoría son de carácter local tanto municipal como departamental pero también hay unas iniciativas de carácter institucional de carácter nacional y algunas otras de carácter internacional que están muy vinculadas por ejemplo al trabajo que hacemos desde la red aquí están quienes son los que están gestionando esas iniciativas entonces la mayoría son proyectos pedagógicos que llegan a las aulas pero también hay por ejemplo experiencias de aprendizaje que están disponibles para vincular a los estudiantes a través de estrategias como por ejemplo las olimpiadas en STEM como por ejemplo los retos que se hacen de programación de robótica todo esto pues igual entra a ser parte del conjunto de experiencias posibles de STEM y son las que más están frecuentemente presentes en las instituciones los ambientes en los territorios los ambientes de aprendizaje como las aulas makers los fab labs todos estos y para ir cerrando porque no quiero consumirme todo el tiempo y darle la palabra al profe Alex quería contarles que también estas iniciativas pues tienen un foco muy clara digamos claramente dirigido hacia los estudiantes dos terceras partes de las iniciativas están diseñadas para impactar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes pero también hay una serie de iniciativas que tienen unos impactos complementarios por ejemplo de cara a la comunidad y aquí es donde vemos proyectos como los proyectos de educación STEM y desarrollo sostenible o educación STEM para la acción climática vemos que hay proyectos que involucran a diferentes actores de las comunidades educativas como los directivos por ejemplo a través de formaciones de entrenamientos de redes de modelos pedagógicos innovadores claramente los docentes pues están muy presentes y también lo último que hicimos fue un mapeo de los actores que están presentes y de los que podrían estar presentes entonces esta última diapositiva es también como una invitación cuando pensamos en la agenda país y en la agenda de los territorios STEM entonces recapitulando los territorios es esa mirada un poco más territorial más de una jurisdicción geográfica puede ser un municipio en nuestro caso un departamento que se declara territorio STEM hay 25 en ese momento unidades territoriales que están declaradas como territorio STEM más uniminuto que también se declaró y que tienen una agenda común dependiendo la vocación del territorio definen esa agenda pero la agenda país es una agenda un poco más general en la que entre todos los territorios más otros actores estamos moviendo también una serie de acciones que permitan justamente abordar estos desafíos como por ejemplo la apropiación del enfoque como por ejemplo proyectos que tengan un impacto nacional un proyecto o impacto regional a nivel de América Latina y del Caribe y en función de esos dos tipos de acciones grandes uno puede tener diferentes roles uno puede jugar como catalizador de impacto y difusión que si uno hiciera como la analogía con un viaje sería como ir de pasajeros como que vemos lo que está sucediendo y promovemos claro divulgamos somos más como facilitadores para que todos los temas circulen pero también podríamos ser impulsores y generar empoderamiento a nosotros que es como el rol de los tripulantes es por ejemplo ser facilitadores de recursos pedagógicos innovadores de experiencias educativas buena parte de quienes van a ser parte de esta maestría seguro están llamados a jugar ese rol de impulsar y empoderar a otros actores pero también puede ser orquestación y sinergia control de vuelo coordinación para la implementación de políticas programas proyectos evaluación y seguimiento de procesos esto quizá desde la organización a la que estemos vinculados tendremos como mayor posibilidad de movilizar esos cambios por ejemplo desde una secretaría de educación por ejemplo desde una universidad por ejemplo desde un centro de ciencia y tecnología o también puede ser una visión más de visión y vanguardia y les digo que ahí tenemos varios secretarios de educación que hacen parte de la red y que están activamente participando en los espacios que habilitamos quienes realizan y proponen desarrollos innovadores para la educación en STEM dado el enfoque de la maestría ustedes pueden jugar cualquiera de estos roles pero pensándoselo en grande pensándoselo en grande es pensando en que lo que pueden tener la capacidad de hacer desde lo pedagógico desde la gestión escolar desde modelos innovadores que impacten en la comunidad o desde el enfoque que le quieran dar esto tiene la capacidad de crecer de escalarse llegar a otras regiones de Colombia e incluso superar esas barreras para llegar a América Latina y el Caribe y ahí es donde nosotros entramos como red de STEM Latinoamérica sirviendo como un vehículo como un puente que permita que esas buenas prácticas que ustedes están desarrollando generando alcanzando puedan exportarse a otros a otras latitudes a esa red de los 48 territorios STEM que seguramente el gestor el docente el directivo que está en este momento abordando una problemática va a encontrar en un par una experiencia en la que ya probablemente encontró alguna alternativa de solución para la misma problemática entonces de eso se trata esta red colaboración acción colectiva y que todos podamos compartir conocimiento a través de las instancias de participación vamos a estar super cerca del trabajo y del desarrollo de esta maestría vinculándolos a los espacios invitadísimos al evento que vamos a hacer en la ciudad de Cali entre el 12 y el 14 de noviembre de este año va a ser un encuentro de toda la red un encuentro regional vienen de los 12 países en los que están presentes diferentes iniciativas de la red para compartir ese conocimiento entonces invitados a que participen allí a través de Sandra la coordinadora del programa estaremos haciéndoles llegar toda la información correspondiente voy a dejar hasta ahí para poder escuchar la experiencia del profe Alex desde Barranquilla que nos está acompañando profe Alex adelante hola bueno de antemano pues quisiera agradecer profundamente la oportunidad de que me han me han dado de dirigirme a ustedes y pues antes de comenzar con mi intervención yo sí quisiera rescatar algunas cositas de todo lo que se ha dicho y es para mí muy placentero ver como desde el lanzamiento de esta nueva maestería pues se pueden abordar muchos de los desafíos que que Andrés que ya están pues focalizados por parte de la red como son pues la unificación o la o la entrega de marcos de referencia para para unificar lo que lo que es STEM que muy a pesar de la pluralidad que tiene de los diversos enfoques que se dan por territorios el eje central como tal es STEM entonces pues el hecho de que de que entendamos de una muy de una buena vez que es STEM a que le apunta la educación STEM cuáles son sus finalidades pues permitirá que que avancemos mucho más en este en este ámbito además de los desafíos también pues las barreras porque cuando nos formamos cuando cuando nos educamos pues vencemos esa resistencia al cambio salimos de esas zonas de confort y son una de las barreras que que están pues pues explicitadas dentro del diagnóstico que se ha hecho y además de eso pues tendrían pues supongo que todos los los que se gradúen de la maestría que tengan a su bien hacerlo y que y que de por sí pues créanme cuando les digo que ojalá hace algunos años hubiese estado esa maestría y creo que que no hubiese pensado dos veces en cursarla es la capacidad que se tiene de realizar currículos currículos basados en STEM y esa intervención que nosotros podemos hacer desde nuestras desde nuestras aulas y desde nuestros quehaceres educativos quisiera pues compartir con ustedes un par de slides un segundito por favor y bueno en el primero pues es de lo que vengo a hablar es un poco de mi experiencia como docente líder en esto de del territorio está en Barranquilla y y como pues de primera mano he sido testigo de que la integración de la ciencia la tecnología la ingeniería y matemáticas no solo mejora la comprensión de estas disciplinas sino que también fomenta habilidades cruciales para para el siglo XXI habilidades pues que 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 son necesarias para afrontar el futuro y y abordar carreras que que hasta el momento es posible que ni siquiera que se hayan se hayan inventado y para eso pues te contamos con la red latinoamérica STEM latinoamérica de la cual pues hago parte de por allá en el 2021 que surgió en alguna en un encuentro en el primer encuentro de la red latino de STEM latinoamérica y fuimos como visitantes un grupo de tres profesores fuimos como visitantes y nos enamoramos de la de la iniciativa escuchábamos como Bogotá y Medellín eran en ese momento los únicos territorios estén en Colombia y decíamos caramba que rico llevar esa esa iniciativa barranquilla y comenzamos a tocar puertas y pues tuvimos a nuestro bien conocer a Andrés y conversar acerca de de cómo podíamos traer a ese territorio STEM o esa iniciativa barranquilla y créanme cuando les digo que muchas veces somos desconocedores de las realidades de nuestro territorio cuando Andrés nos dijo si listo yo organizen una reunión con actores y yo voy y les impulso la iniciativa empezamos a tocar puertas empezamos a identificar las necesidades locales que habían a buscar actores que quisieran de una u otra forma participar en esta iniciativa y oh sorpresa reunimos la no baja suma de 25 actores de diferentes entidades universidades sector público sector privado secretaría de educación oficinas de calidad mejor mejor dicho eso fue una locura y ahí nos dimos cuenta que estábamos ante un problema común estábamos ante una necesidad que más de más de uno había identificado pero no había querido actuar y la red de STEM nos brindó a nosotros la oportunidad de estructurar ese trabajo recuerdo pues que a los meses Andrés nos dijo les tengo una buena noticia vamos a comenzar con un minuto a trabajar esto de la red STEM y empezamos a ser parte ya esos tres esos tres actores iniciales los tres docentes que comenzamos este camino comenzamos a ser parte de una de un movimiento sumamente grande de un movimiento ya con una estructura de fondo de un movimiento que no nos tocó no nos tocó a nosotros estructurar sino que ya venía una estructura en la cual pues podíamos cumplir con los objetivos que teníamos y pues eso nos invitó a crear planificaciones a obtener reuniones a darnos cuenta de que nosotros como docentes éramos parte fundamental en todo el desarrollo de la educación estén en Barranquilla o sorpresa cuando nos enteramos que no solamente era Barranquilla la que estaba en ese cuento sino que además de nosotros habían aproximadamente 20 entidades territoriales más caminando en el mismo en el mismo rumbo y eso pues quiere decir que Colombia tiene una visión una visión unificada de las necesidades educativas que se tienen las necesidades educativas que tienen nuestros estudiantes y esa visión unificada pues decanta en lo que es la educación estén pero la educación está en vista no como la robótica como lo había bien decía Andrés como la computación sino la educación estén en su amplio concepto como desde la ciencia desde la tecnología desde la ingeniería desde las matemáticas podemos ser gestores de cambio en nuestro propio territorio en ser solucionadores de problemáticas de nuestro propio territorio ser gestores de ideas que solucionen problemas locales entonces esa esa visión o ese desarrollo de de capacidades que tuvimos esa esa cantidad de problemas que se nos presentaron en el camino fueron pues la base de la creación de Barranquilla Territorio STEM y además de Barranquilla Territorio STEM pues se fueron sumando docentes poco a poco que tuvieron también un poquito de ganas de aportar desde sus escuelas tuvieron un poco de ganas de ser diferentes porque en realidad esto es de se trata de ser diferentes de ir de pronto remando un poco en contra de la corriente porque si bien pues sabemos que la educación está regida por unos estándares básicos de unos estándares de educativos por unos lineamientos curriculares pues la educación STEM como tal demanda que que seamos de una u otra forma disruptivos y podamos establecer nuestras propias líneas de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades del entorno resulta que de esa reunión de docentes y de ese de esa inquietud surgió el nodo de educación barranquilla territorio STEM es un nodo que reúne actualmente a 15 escuelas de barranquilla donde hacemos intercambios de experiencias con estudiantes hacemos intercambios de experiencias con profesores encontramos momentos en común donde coinciden nuestras asignaciones nuestras asignaciones nuestras nuestras cargas académicas y tratamos de hacer clases unificadas inclusive hasta clases espejo hemos hecho y créame cuando le digo que es es una delicia trabajar de esa forma sabiendo que no solamente eres tú en tu aula quien está quien está trabajando sino que son muchos más son muchos más las personas que están en esa línea y aquí la red pues gana mucha pero mucha mucha trascendencia porque es que a nosotros como como docentes nos brinda unas grandes ventajas como son pues el acceso a recursos educativos de calidad como son los recursos educativos abiertos que están a disposición de todos hay un desarrollo profesional continuo a través de webinars de seminarios de foros de compartición de experiencias hay un networking y una colaboración grandísima créanme cuando cuando Ulrike decía que creé que eran 600 yo también apuesto a que pueden ser 600 o más y no son 600 o más de Colombia sino 600 o más de toda Latinoamérica donde uno puede tener intercambios con compañeros de Chile uno puede tener intercambios con compañeros de México de qué están trabajando ellos cómo lo están trabajando entonces eso es es un plus es un valor agregado que nosotros como docente adquirimos siendo parte de la red pues de la red STEM hay innovación educativa obvio estamos al tanto de lo que va saliendo si el compañero de México en contra lo que hay una nueva tendencia no las comparte los seminarios que día a día se comparten en la red las actualizaciones que día a día se comparten en la red son muy enriquecedoras para nuestra práctica hay una contextualización de la enseñanza porque cuando se 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 crearon los territorios STEM cada uno tenía una impronta específica tenía una impronta pues que era del contexto donde donde estaba inmerso por lo menos Barranquilla es innovación educativa para la sostenibilidad y como se darán cuenta pues estamos pensando siempre en el desarrollo sostenible en la innovación educativa y como desde la educación podemos impactar esa sostenibilidad hay un impacto en las políticas públicas nosotros como docentes somos escuchados en las entidades territoriales las oficinas de calidad se reúnen con nosotros para diseñar políticas se reúnen con nosotros para consultar inclusive decisiones y es algo que se gana siendo parte de la red siendo parte de algo más grande y lo digo por experiencia hace unos cuatro años cuando yo no hacía parte de la red de pronto tenía las inquietudes de pronto las llevaba a la oficina de calidad pero estas no eran escuchadas o si eran escuchadas no tenían eco pero ahora como red es mucho más es mucho más fácil llegar y que nos escuchen y que nuestras palabras tengan eco hay una promoción del desarrollo sostenible y por lo menos desde Barranquilla ya es nuestra impronta como ya les dije hay una visibilidad y reconocimiento y esto para nosotros como docentes por sobre todo docentes del nuevo decreto del 1278 es muy importante la visibilidad y el reconocimiento de nuestras prácticas docentes por aquello de la evaluación anual que tenemos y por último pues el apoyo en la implementación de proyectos pues nosotros contamos no solamente con la fundación Siemens sino también pues con todos los compañeros que hacen parte de la red para implementar proyectos para tener intercambios de ideas inclusive hasta para hacer revisiones de los mismos por tal motivo pues los invito a unirse activamente a esta red a todos aquellos y ojalá pues todos aquellos que tengan a su bien cursar la maestría en STEM pues nos regalen esos conocimientos que están que están adquiriendo los sumen a este a este ecosistema grande que está creciendo porque estamos forjando un nuevo paradigma educativo uno que trasciende fronteras y fomente el intercambio abierto de ideas y mejores prácticas juntos estamos construyendo una educación estén de calidad que no solo fortalece el aprendizaje sino que también impulsa el desarrollo sostenible y el bienestar de no solamente Colombia sino de toda Latinoamérica es pues lo que tengo a mi bien contarles y reiterarles nuevamente mi agradecimiento por haberme invitado a este espacio bueno muchísimas gracias profe Alex bueno pues los asistentes mientras pueden ir colocando si tienen sus preguntas y comentarios ahí en el icono de preguntas y respuestas entonces yo tenía una pregunta profe Alex particular para su merced cuando usted inició dijo ojalá yo hubiera ojalá esta maestría hubiera salido antes y pues quisiera que nos contara por qué porque digamos usted mencionó algunos retos algunos desafíos y yo veía digamos como también en el segundo slide que usted tenía como una ruta y la primera parte fue la identificación de necesidades entonces digamos como en ese ejercicio cuáles fueron esos retos porque dice bueno que me hubiera gustado en ese momento tener para poder hacer todo como el ejercicio que usted nos contó primero eso y lo segundo es bueno como como ha visto los estudiantes y o sea digamos los estudiantes de estas instituciones de Barranquilla que ya se han consolidado como un ecosistema que han visto de los estudiantes que han logrado a partir de este ejercicio bueno a ver para responder a su primera pregunta lo poquito o lo poco que se desten es porque me ha tocado estudiar y me ha tocado buscar artículos me ha tocado leer en cantidad me ha tocado pues hablar con compañeros que de pronto se han formado y todo lo demás entonces ha sido como que una formación un poco dura pero un poco pues como lanzarse inicialmente al vacío pero poco a poco ir encontrando esos escalones para para o si esas etapas para ir construyendo el conocimiento que 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 hasta el momento he tenido entonces si de pronto en algún momento de ese trasegar hubiese tenido la oportunidad de cursar una maestría obviamente iba a tener una estructura ya desde el punto de vista académico una estructura que no va a ser de forma empírica sino que ha sido analizada que ha sido pues estructurada que ha sido organizada por por académicos que son entendidos del tema entonces es es como caminar sobre una línea donde tú estás seguro que vas a adquirir los conocimientos necesarios para poder desempeñarte ya no es que yo me siente hoy por ejemplo hoy me quiero leer tres artículos y de pronto crear un grupo de estudios con cuatro o cinco compañeros más nos leemos el artículo hablamos conversamos nos disertamos acerca del tema pero es probable que no sepamos ni siquiera de qué estamos hablando porque no tenemos como que esa fuente académica que nos diga hey miren por esta vía pueden ir mejor porque esto 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 y esto si no sé si me hago entender ya es es como que la maestría le va a brindar a uno la oportunidad de cursar obviamente etapas de cursar elementos que le van a servir a uno la misma estructura de ella pues es disiente de lo que lo que uno va a tener como resultado al final hay un perfil y ese perfil pues es a lo que a lo que intenté apuntarle en algún momento entonces por eso decía lo que decía con respecto a la segunda pregunta pues yo voy a hablarle un poco de mi semillero de investigación mi semillero de investigación ha sido pues afortunadamente reconocido no solamente a nivel local sino nacional e internacional de hecho en el año 2021 pues los tres grandes los tres grandes concursos que hubo a nivel nacional que fueron Samsung Soul for Tomorrow y el Nova Camp y uno de Telefónica los tres se lo ganaron ellas y digo ellas porque mi semillero está conformado solo por niñas muy a pesar de que mi escuela es mixta yo trabajo mucho la parte de la igualdad de género y la parte del empoderamiento femenino en la ciencia entonces de pronto son hasta excluyentes los dos términos porque igualdad de género es permitir que los chicos también pero le doy más peso a la parte del empoderamiento femenino de las chicas a la ciencia a la tecnología luego con la creación del nodo que empezamos a compartir experiencias que empezamos empezamos a crear clases espejo con otros compañeros y todo lo demás nos dimos cuenta que ha habido un cambio y ha habido un cambio bastante significativo porque no solamente ha sido la experiencia de mi semillero sino que han sido la experiencia de muchos de los semilleros que están adscritos al nodo que ya han representado de hecho hace poco uno de los integrantes del semillero del colegio del campito tuvo la oportunidad de ir a representar a Barranquilla en la competencia de robótica de VEX entonces fue algo internacional fue en Estados Unidos y wow chicas que ahora mismo están yendo a hacer pasantías en la NASA siendo estudiantes de hecho una de mis estudiantes tuvo esa oportunidad el año pasado fue Rosa el año antepasado fue Sarita y son de escuelas totalmente diferentes pero que estamos trabajando bajo la misma filosofía bajo la filosofía de darle al estudiante las herramientas que necesitan para desempeñarse en un futuro gracias profe pues digamos que escuchándolo nosotros en la línea que se tiene dentro del programa efectivamente por eso le decía que me causó curiosidad del segundo slide donde tenía yo identifiqué como una ruta que tenía y nosotros efectivamente identificamos que lo primero que se debería hacer en la construcción del trabajo de investigación es hacer un diagnóstico del territorio pero ese diagnóstico no solamente que se marquen las necesidades a nivel de aula o a nivel institucional sino también ese diagnóstico de lo que usted mencionaba cuáles son esos actores esos gestores que hay a nivel de mi territorio a nivel empresarial a nivel social a nivel ambiental que puedan estar interesados en adherirse a esa iniciativa o a esas necesidades que yo he identificado y también como a esas necesidades poder identificar si hay otros digamos que tengan también esas mismas necesidades entonces empezamos con ese ese sería como el punto de inicio que nosotros pretendemos que hagan y a partir de ahí sí puedan identificar cuál es el problema de investigación que van a trabajar y después ya se empiezan a enrutar digamos como en la línea que quieren trabajar en específico y lo que usted la invitación que usted hace ahí de unirse la idea también es del programa es que nuestros estudiantes esa sea una de las primeras acciones que hagan y es poderse vincular a esta red a esta comunidad y también puedan identificar cuáles son de las mesas que nos presentaban que nos presentaba Ulrike de esos temas de interés a cuál es la mesa que le aporta realmente a su trabajo de investigación por lo mismo que usted decía en comunidad y a veces conocer lo que hacen en otra región facilita mucho el trabajo o que se conoce en otro en otro país no solamente va a poder facilitar digamos como la gestión y el desarrollo del proyecto sino también esa comunidad y ese fortalecimiento o sea identificar lo que yo tengo acá como puede fortalecer en otros espacios entonces pues muchas gracias y pues esperamos poder contar con su así como usted dice que allá hacen sus clases espejo pues acá también esta es como una de las estrategias que aplicamos y es pues traer en los espacios sincrónicos a expertos a profesores que ya tengan una alta experiencia en este desarrollo en esta gestión de los proyectos y también pues digamos como esas clases espejo que pues ojalá la pudiéramos realizar también con ustedes entonces Laura no sé si hay preguntas en el chat en este momento todavía no hay preguntas invitamos a nuestros participantes a hacer las preguntas recuerden que pueden hacerlo en la cancilla de preguntas y respuestas P y R y pueden escribirlas por ahí y enseguida las responderemos también recuerden por favor diligenciar el formulario de asistencia recuerden que por allí les estaremos compartiendo información de el programa entonces demos unos minutitos a ver si hay personas en este momento con preguntas inquietudes pueden ser de índole académico sobre su proceso de inscripción a ver si si no hay preguntas un momentito que a veces se demora en actualizar profe pues creo que no hay preguntas hasta el momento la información ha sido bastante clara pero recuerden que pues nosotros les estaremos enviando información de interés sobre el programa nosotros tenemos inscripciones abiertas iniciamos clases el 28 de agosto tenemos algunos alivios financieros por lanzamiento entonces pueden preguntar y pues a a su asesor si ya están teniendo algún tipo de proceso pueden hacerlo pues a través de este chat también yo que no no hay preguntas profe si quieres podemos ir ya cerrando también recuerden que la grabación del evento se les estará compartiendo posteriormente si quieren precisar algún punto bueno Laura no pues muchísimas gracias a rique andrés y al profe alex por habernos acompañado en este pues evento es un momento muy importante tanto para nuestra escuela como para la institución y estamos pues muy entusiasmados de poder efectivamente contribuir en la formación tanto en la formación pero también digamos como en la transformación educativa del país y pues bueno esperamos cualquier inquietud pues estaremos atentos con los canales de información que pues nos tiene Laura así es profe muchísimas gracias gracias a nuestros invitados de esta noche gracias al equipo académico del programa a los participantes por supuesto estamos muy atentos a sus preguntas pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales pueden hacerlo también llenando el formulario de inscripción a través de la página web aquí también les vamos a dejar en un momento la url del programa para que puedan acceder si todavía no la conocen y pues estamos muy atentos a lo que sea que necesiten muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos esta noche